¿Qué es la estrategia de fina? Por la situación de excesos hídricos que tenemos en nuestra zona Todos sabemos que gran parte de los anegamientos que hoy estamos teniendo como problemática principal en la zona Corresponden a modificaciones de lo que es el balance hídrico zonal histórico En esta zona recordemos que durante mucho tiempo hubo muchísima pastura Se movían los primeros 30 centímetros para hacer agricultura Y a su vez le sumamos la problemática de que cada uno movió con su retro los canales Para donde le significaba una solución en el corto plazo Gracias a Dios vamos a subir bastante la superficie de fina Apalancado en cuestiones agronómicas Pero esto va a servir también para volver a introducir el sistema de rotación Adentro de los sistemas de producción Principalmente trigo Casi todas las consultas las estamos teniendo para hacer trigo Si bien tuvimos algunas consultas para hacer cultivos alternativos Como fue arveja y cebada Casi todo está constituido para lo que va a ser trigo Las estrategias se modifican en función de los ambientes que vamos a atacar ¿No? Con esa misma estrategia Hoy tenemos muchos campos anegados Que estuvieron en situación de anegamiento Durante estos últimos meses del verano y el inicio del otoño Donde la estrategia está fundamentalmente En lo que va a ser el bombeo de ese agua Y utilización y transformación de ese agua en rendimiento Tranquilo Por lo cual lo que hoy ya está en condiciones Sembrables Que hoy no está en cuestión de anegamientos Vamos a atacar con estrategias de grupos largos Básicamente en los ambientes inferiores En los cuales sabemos que ese agua no nos puede durar durante todo el ciclo Con lo cual la idea es empezar a aprovecharla de temprano Y que con su sistema radicular el trigo vaya copiando ese perfil A medida que puede llegar a descender En función de las lluvias que tenemos en invierno Para los sistemas que todavía están más anegados Y que nos están planteando la situación de hacer trigo Y la estrategia ya la estamos modificando Hacia un intermedio corto Para empezar a atacarlo a partir de los primeros días de junio Eso va a ser en función de cómo se maneja ese agua Y esa dinámica del agua en los lotes Gracias a Dios No mucho para ampliar O sea que volvemos a la rotación Instrumentados en un factor de exceso hídrico Y por cuestiones agronómicas Pero volvemos a la rotación Con lo cual es una alegría muy grande Para la mayoría de los técnicos Que sabemos de los beneficios que tiene el trigo en la misma Tanto sea el trigo como la cebada Ya que digo cebada No me quiero olvidar de un detalle Hoy se están haciendo cosas muy interesantes Con cebada forrajera Recordemos que básicamente la principal limitante de la cebada Era la cervecera Y todas las condiciones restrictivas al momento de la comercialización Hoy por hoy, gracias a Dios Salen negocios muy interesantes Para forrajera con materiales de altísimo potencial Para sumarlo dentro de las estrategias que tenemos Gracias a Dios